Trayéndoles veneno, pa' que se partan el cuello No hay comparación cuando esta mierda suena Se sabe cuál es el fucking sello Matándoles veneno, frita raperos de aquellos Que no saben cuál es su papel Que creen merecer, saben lo que hacemos Trayéndoles veneno, pa' que partan el cuello Sigan intentando que no encontrarán forma de hacerlo como lo hacemos Trayéndoles veneno, pa' que se partan el cuello Demasiada copia, puro bla 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 Mejor venga y mame el juego Trayéndoles veneno, a su recorrido le pusimos freno Y espero, dejen el fantoche pendejo que tienen con un flow ajeno Se ponen a vivir fantasía, estrenamos un tema y les entra un desvelo Si eres tonto, cruzate la línea y descubrirás que no siempre soy el buen Advertencia, deje el faranduleo Que son pura apariencia Como a sus temas malos, que no tienen ni coherencia Enemigo estos pendejos, na' Ninguno es digno viejo El único que tiene derecho, mi amigo, es quien tengo Fatales cuello Suave, suave, suave Deja que yo me relaje Escuche la prueba y la enrore carbure La ponte un 4 se la ultraje Salvaje De viaje, ella me pide que baje En tu vida la gente yo sentí tan llena de vida Ni con todos tus carruajes Ni con todos tus trajes Con toda tu mierda Con todas tus prendas Con nada Que ella quiere que le haga el amor Que pierda el control Que le dé cachetada Un par de nalgadas por la madrugada Pa' que se pongan locas y me devoren Dicenme La musa es mi perra Yo sé tú eres su perra Papi colabore Trayéndote el veneno Que te espanta el sueño Sigan hablando Que tiran Que jalan Que yo no los veo Trabajando en serio No, no Trayéndote el veneno Pa' que se parta el cuello Deja el complejo de ayo Soy real Si no eres lo que escribe Es hipócrita en serio Trayéndole veneno Pa' que se parta el cuello No hay comparación Y por más que lo intenten Como nosotros no pueden hacerlo Trayéndole veneno Sonido supremo Un casico dos demos Como picadura de cobra Surdando frío Que los tenemos Letal como dos y de cianuros Sin tanto palabreo Te partimos del fondo No como de chimene Y amenaza Soy aquel perro de raza Que sonríe Mientras cemento un muro Corre, corre, corre Caperuza Que no te come lobo Te masacra el león Tanto que alardea Y habla de respeto Pero sin conocimiento Solamente eres un fanfarrón Dime qué respeto Quieres a poco No entiendes Cuando uno recibe De lo que nos da Eres un crecido No aceptas consejo Nadie pa' que es bueno Te consume el ego Y habla de humildad Si quieres ser real Deja de buscar el libro Fue cerrada Pa' sonar intelectual Escríbete algo Como representa Aponte que crezca Contrario Deje de estorbar Hablan de trap Y nunca han traqueteado Hablan de coca Y nunca han cocinado Si usted es la toxina Para tus bocinas Que te deja frío Y paralizado Pon tu resorte En la nuca Para que no vaya a quedar Ennucado Con esto que es lobo Más hijos de puta Que en toda tu vida Habías escuchado Papo lo que eres Un buggy trap Porque quédate como sapo Hablando mal de los otros Y se te volteó el plato Quieres ser como nosotros Pero aún suena novato Porque lo que no es Para el perro Se lo come el gato Tengo el control Y te hundo el off Ustedes no sirven Como Microsoft Sienten la presión Cuando nos venen El spot Pero aparece Y una puta Como mea Tratando lo que está sonando Para que más pena No sigas pasando Este punk que traigo Es alto rango El veneno puro Que los tiene cabeceando Niños no estamos jugando Tiburones en las aguas Que están nadando Así que dejen de estar murmurando Que aquí no se habla Aquí se demuestra rápido Trayendo el veneno Pa' que se partan el cuello No hay comparación Cuando esta mierda suena Se sabe cual es el fucking sello Trayendo el veneno Que te espanta el sueño Sigan hablando Que tiran Que jalan Que yo no lo veo Trabajando en serio No No Trayéndoles veneno Pa' que partan el cuello Sigan intentando Que no encontrarán forma De hacerlo Como lo hacemos Trayéndoles veneno Pa' que se partan el cuello No hay comparación Y por más que lo intenten Como nosotros No pueden hacerlo E-E-NT Music